Entonces, siguiendo aquí, familia, como estaba diciendo, la gente aquí, el propósito de ellas y de ellos, los hombres también, es de casarse. Esto es parte de la cultura de ellos. Y aquí, otra vez, otro ejemplo de la cosa que pasa. Y aquí nosotros vemos esto en las playas también, que nos vamos allá, a las playas de aquí. Vemos que las mujeres se cubren como esta está cubrida. Así es que salen. Esto no estoy diciendo otra vez, que tienen que estar así, de un extremo así, sino que tienen que tener más decencia. Hay gente que se pone pantalones cortos. Después que mi esposa conoció esto, comenzó a ponerse pantalones cortos y un poquito más largo para la rodilla y todas así, y con una camisa por encima, cubriéndose nada más. Porque esto, esto fue lo que nosotros nos creamos, nacimos con estas cosas, tradiciones en nuestras culturas y a donde sea que estemos en el día de hoy. Esto es simplemente brasiles y pantis, familia. Eso es. Así es que están. Imagínense ahora nosotros entender esta verdad del padre y nosotros salir así delante de las personas, mostrando nuestras hijas y nuestras esposas así como si fuera en cuera, con su piel afuera, cosas así. ¿Cómo es que vamos a hacer una cosa así cuando nosotros entendemos esto ya? Tenemos que tener más decencia que esto. Pero esto no es algo que nosotros nos enseñaron. Bueno, sí entiendo que cuando entraron a las iglesias, esto fue parte de la verdad que nos dieron y eso sí se nos enseñaron también a nosotros. Eso sí yo sé que es verdad, porque todo lo que nos enseñaron a las iglesias no fue mentira. He dicho esto antes, pero tenemos que entender que esto es lo que nosotros vemos. Y así también la gente en este lado del mundo ven las mujeres también que vienen del del oeste, de América y de Sudamérica también, porque la ven. Y cuando uno mira a las mujeres, así es que se visten. Lo único que yo puse aquí fue las mujeres americanas, mujeres americanas en Google y mira lo que sale y mire cómo las mujeres salen con los hombros abiertos así, con con estos estos estas camisas así abiertas. Siempre enseñando cosas parte de su cuerpo, la ropa apretada también. Bien, eso es otra cosa que nosotros vemos siempre mostrando su belleza o mostrando sus senos y cosas así. No voy a mostrar muchas cosas porque sabemos que hay cosas que no voy a mostrar aquí porque son muy, muy indecente. Pero sabemos, miren esto, aquí también muchas cosas que son así. Y qué es lo que pasa cuando estos hombres de este lado del mundo ven estas cosas. Ellos piensan y entiendo esto, que estas personas son fáciles, son mujeres que se acuestan con cualquiera. Y familia tenemos que entender esto porque las mujeres de Babilonia, especialmente de América, son muy, tienen muchos. Muchos, practican muchos con, 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 con esposos y con, con, bueno, con, no es con esposos, sino que se, se dan muchos a los, a los hombres. Tienen, tienen muchos relaciones sexuales, ya para decirlo francamente así. Y no tienen nada más, no solo, sino que tienen 10, 20, 30 o más. Y en el día de hoy, eso es una cosa que se, que, que se ha visto que es aceptada más por el mundo. Pero no debe de ser así. Otra vez, mire como esta persona está aquí con esta ropa, poniendo atención, llamando atención. Yo no quiero que mi esposa se vista así. Una, un hombre que tenga, que esté siguiendo la altura, no va a ser que su, no va a querer que su mujer se vista así tampoco. Porque llama la atención a otros y tenemos que entender este punto. Por eso que se cubren las mujeres aquí. Y ustedes pueden decir, yo no soy americana, yo no soy de América. Bueno, esto pasa también con las mujeres latinas y vemos esto también. Se, se ponen, son mujeres bellísimas también, que son muy bellas, pero no tienen que mostrar estas cosas para el mundo entero. Usted ve, mire como es, siempre enseñando sus curvas y cosas así. Así vemos. Esto es muy común en, en, en la cultura de nosotros y tenemos que entender esto. Y el Padre nos, nos llamó para que nosotros seamos igual que las otras naciones. Que las cosas que ellos nos muestran tampoco. Porque esto es aceptado en los días de hoy. Pero hace unos veinte años, eso no, no era tan prominente como está en el día de hoy. Y después van unos veinte años antes de eso y eso no era así como está como en el día de hoy, familia. Es, se ha puesto todo, es esta cosa peores y peores. Y tenemos que entender esto. Esto es muy claro, especialmente con las mujeres de Yasharol también. Las mujeres de Yasharol son odiadas en el mundo, en el día de hoy. Mujeres que son de color, que tienen morena oscura, piel oscura, que están en todos los países de nosotros y la odian también. Pero la hicieron en la imagen del Padre y no entienden esto. Todo esto es increíble como nosotros no entendemos esto. Y también son gente que la ponen también con este tipo de estilo de ropa también. Se visten como las otras naciones. Se visten poniendo todo afuera para que todo el mundo la vea. Y esto no debe de ser así como nosotros vemos, familia. Esto está en toda nuestra gente ya en el día de hoy. Nosotros vemos esto todo en la cultura. Y esto es lo que estaba diciendo con eso cuando puse el versículo ese de jubileos. Porque eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Estamos haciendo, saliendo adelante en el paso de las naciones. De la gente que no tienen al Padre como su cabeza. Y tenemos que entender esto, familia. Esto es muy, muy claro. Debe de ser muy claro ya para nuestra gente. Otra vez, no estoy diciendo que tienen que vestirse como los musulmanes y cosas así. No, no estoy diciendo esto. Y no le estoy diciendo que tienen que ponerse velo o cubrirse la cabeza. Porque eso no está escrito. Pero si vemos en la palabra del Padre, en la Tura, entendemos esto. Y en el Nuevo Testamento también. De mujeres que están cubiertas. Esto lo vemos. Esto lo vemos y tenemos que entenderlo. Esto también va para los hombres. Porque hay hombres que se ponen también ropa que son muy, revela mucho también. Y para que la gente lo vea también. Ustedes tienen que tener el mismo respeto para sus esposas también. Tienen que tener respeto para uno mismo y para los otros también que están alrededor de ustedes. Porque están representando su familia cuando salen afuera también. Tenemos que entender esto. No podemos requerir que nuestras mujeres hagan esto. Que se vistan decentemente y que nosotros no podemos hacer lo mismo. No, es la misma idea para los dos, familia. Tenemos que entender esto. Ahora, espero que esto le ayude a entender este tópico aquí. Porque yo sé que es un tema que es muy sensible. Y una cosa que nuestra gente no tiene en cara. Otra vez, no está escrito en la Tura. Pero tenemos que tener entendimiento de lo que el Padre nos está diciendo. Tenemos que vestirnos y cubrirnos porque es una cosa que nos da. La belleza es para el esposo de la mujer. Y eso es una cosa que es especial. Así mismo como se da a ella con su edad. Cuando es virgen y después se casa. Eso es para su esposo. Es un regalo para su esposo. Y el esposo también porque debe de ser virgen también. Pero así, esos son regalos también. Y ella también está dándole honor a él con cubrirse y con hacer esta cosa. Eso es lo que yo veo. Y por eso es que mi esposa hace lo mismo también el día de hoy. Me da respeto con eso a cubrirse la cabeza. Porque así también la gente de aquí no la ven como si fuera otra persona de América. O de Sudamérica. Como tenemos en el día de hoy. Porque van a creer otra vez que las mujeres que no se cubren son fáciles. Son mujeres que están en la calle. Eso es lo que ellos piensan. Y tenemos que entender esto. Esto fue un pensamiento que nuestra gente nos dieron desde el comienzo. Nuestros padres también. Si yo estoy en la calle con gente que hacen drogas y que están borrachos y cosas así. Van a creer que yo soy un borracho también. Que yo soy un ladrón también. También la misma cosa cuando estaban con mis padres también. Le dijeron a mis hermanas. Si ustedes están vistiéndose como prostitutas. Van a pensar que son prostitutas. Eso es lo que dice. Yo sé que esto muy... Para el día de hoy esta palabra no se usa mucho. Y este pensamiento no está tan prominente como era cuando yo estaba niño. Pero eso era lo que nos decían a nosotros. Y entiendo ese pensamiento. Tenemos que entender esto familia. Porque es muy fácil de entender cuando uno tiene el pensamiento del padre. Y entendemos de dónde viene él. Ahora, este otro tópico también que tenía. Y este viene de Dabarín 22 y 5. Porque es otro tópico que nuestra gente no entiende tampoco. Y tiene confusión. Y también hace debates en ellos. Pero vamos a ver lo que dice aquí en la altura. Porque esto es muy claro. La mujer no visarás ropa de hombre. Ni el hombre se pondrá ropa de mujer. Porque cualquiera que hace esto es abominación a Yahúa Tualúa. Esto es muy claro por la altura familia. Pero no es claro para nuestra gente en el día de hoy. Y tenemos porque es un tópico que todavía sigue saliendo en cara. Y tengo que con este tópico que tenía con esto del velo. Tenía que ponerlo junto con este. Porque aquí vemos como la palabra del padre es clara. No podemos vestirnos con ropa de mujeres. Si somos hombres yo no me voy a poner ropa de mujeres. Y la mujer no debe de ponerse ropa del hombre. Es así de fácil familia. ¿Por qué traigo este tópico? Este tema. Porque esto es lo que le dicen a las mujeres. Que no pueden ponerse pantalones en el día de hoy. Eso es lo que ellos sacan de esto. Y tenemos que entender que esto no es lo que está diciendo familia. Hay ropa. Hay pantalones. Hay ropa de estilos también. Que son para mujeres. Y los otros son para los hombres. Eso es así de simple. No me puedo poner la ropa o los pantalones. Como ustedes ven aquí. Estas son más apretados. Pero este es el estilo que mi esposa se pone. Mis hijas también. Mis hijas también y mi hermana. Así. Porque son más, más, no tan apretado. Y así es que, porque no enseñan mucho la, el, el, las curvas de las mujeres. Pero aquí vemos otra vez la diferencia entre los pantalones de los hombres y las mujeres. Esto es un diseño para mujeres. Son diferentes. Somos, nosotros somos diferentes en el cuerpo y todo. Y vemos que es más, que tienen diferente estilo. Porque es curvas que tienen las mujeres más que el hombre. Sabemos esto ya. Esto es simplemente lo que está diciendo. No más nadie de allá. Yo no me voy a poner pantalones de mujeres el día de hoy. Porque si me pongo esto, ahora estoy violando la tura. Ahora estoy poniéndome ropa de mujeres y yo me pongo un pantalón como este. Esto es lo que nosotros vemos en, tenemos que entender, familia. Hay ropa que son para mujeres y hay ropa que hay para hombres. Es así de simple. No quiere decir nada. Esos son diferentes estilos para cada uno. Eso es lo único que quiere decir. No dice que no pueden ponerse pantalones. No lo dice así. Es ropa de los diferentes excesos. No podemos usarla, intercambiarla y ponerla a nosotros encima como si fuera para nosotros. Eso es así de simple, familia. Y tenemos que entenderlo. Con este tópico también, yo creo que aquí fue que terminé con todo esto. Pero ahora se me fue de mente lo que quería hablar de este tópico. Pero aquí es todo esto, familia. Otra vez, muy claro como es la palabra del padre. No hay nada que hable contra esto de que una mujer no pueda ponerse pantalones que son para mujeres. Hay dos estilos, de mujeres y de hombres. Así. Es así de fácil. Si quieren hacer debates de estas cosas, eso es para ustedes. Pero yo quiero nada más aclarar eso otra vez. Porque es otro de esos temas que son, que trae mucho debate y confusión en la gente de nosotros. Y no de nosotras. Y nosotros no podemos ponernos en cosas así. Sino que tenemos que aclarar todo con la palabra, si podemos. Y para mostrarle con evidencia por qué es que pasan las cosas que pasan en el día de hoy. Pero así es que estamos, familia, ahora mismo. En todas las tierras de nuestro cautivero ahora mismo en confusión. Hasta para las cosas más fáciles de entender. Cosas que deben de ser directas para nosotros. No es tan directo porque estamos aquí en estas últimas aguas negras. En esta última generación. Estamos en la tira de nuestro cautivero. No entramos a las fronteras del padre. Y todavía estamos siguiendo las tradiciones de nuestros líderes en estas otras naciones. Gente que no tienen al padre por encima como su cabeza. Que no quieren seguir nada de lo que él dice. Y están siguiendo las tradiciones del hombre. Eso es lo que está pasando en el día de hoy. Y eso fue todo lo que el padre nos dijo desde el comienzo. Por la tura y por los profetas. Nos dijo, él declaró eso desde el comienzo. Como nosotros vimos en el libro de jubileos también ahí. Él ha declarado todo esto. Y nuestra gente todavía está aquí atropellando. Por cosas que deben de ser tan básicas para nosotros. Pero no son así. Pero este es el mensaje, familia. Espero que esto le ayude a las personas que tenían esto en mente. O que tenían esto que era una cosa que tenían confusión con esto. Espero que este mensaje le ayude mucho. Porque yo sé que es un tema que causa mucha división y controversia. Pero no debe de ser así. Debe de ser así de fácil de entender. Pero este fue el mensaje, familia. Shalom. Shalom. Shalom.